Una mujer de 25 años de edad se encuentra grave en el hospital regional Dr. Juan C. Corzo de Tonalá luego de que el doctor que la atendiera en el parto no le extrajera la placenta provocando una fuerte infección que derivó en la pérdida de su matriz, denunció el esposo de la paciente José Luis Torres Miranda. Mi esposa se alivió el día 13 de junio, fue cesárea y de antemano ahí empezaron ya los malos tratos en el aspecto de que indicaban los ultrasonidos que le tocaba aliviarse. El doctor Trinidad, tanto como el director, pues le daban de alta. Cuando se presenta ya la hemorragia, todo lo del parto, pues resulta que nace mi niña. Para eso le internamos a las 3 de la mañana y se vino, lo operaron hasta las 5 de la tarde del mismo día. Desde 3 de la mañana a las 5 estuvo ahí. ¿Por qué? Porque no hay ginecólogo, argumentaba, no hay ultrasonido y todo eso lo hicimos por la parte de afuera. Bueno, resulta que el día domingo mi esposa, le llevamos los cuidados adecuados. El día domingo mi esposa se le venga un derrame de sangre, parte vaginal y muy fuerte. Tan fuerte que está que los ultrasonidos que tengo por parte del doctor Luis Arteca Parada y todo por la parte de afuera argumenta que son reacciones placentas que se dan. Eso ocasionó una gran infección que ayer a mi esposa le hicieron, la rasparon, le hicieron el egrado para sacar las partes. Pues no quedó ahí el detalle. Esto fue como a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde me argumentan de que estaba mal, que seguía mal y pues resulta que le quitaron ya la matriz. Pero sí, mi esposa pues está delicada, ahorita está en terapia, no le baja la temperatura, acabo de entrar y pues sigue con la presión. Gracias a Dios, o sea, la doctora, se me fue el nombre ahorita también, ha dado muy buenas atenciones y gracias a ella creo que mi esposa pues. Bueno, ellos argumentan que ella ya se había ligado, que fue mejor, que ya la mujer quitándole la matriz ya no tiene problema de cáncer, pero no es el caso pues. O sea que por una, yo siento que es negligencia o como se llama la palabra, ellos dicen que no, que yo pues me imagino que se están cubriendo entre ellos porque dicen que no, que no es negligencia, porque los estudios se fueron a Tuxla, que lo está pagando el mismo director, que al principio pues se puso en un plan, pues no obvio, pues, descendiendo al doctor Trinidad. Pero ahorita él, al ver la situación que se agravó, se agravó, se fue agravando, pues él quedó de que él me está apoyando en la sangre, le está pagando todos los gastos. Estando encamado, llega el doctor Trinidad y todavía le alza la boca a mi esposa. Que eso es lo que pasa, que argumentando, que él hizo un favor, que operarla, operarla para que naciera el bebé, pues, y porque a él no le tocaba. Que él hizo un favor, pues, no sé si le llama favor o una obligación, porque ellos también negan el sueldo, ¿no? O sea, a raíz de todo esto, pues, me han dado el apoyo, ¿no? El director y la doctora Stine Fanzón, perdón, que es mi respeto para ella, quiero aclarar eso, que por ella mi esposa creo que está viva. Sí, pero ella como me argumenta, pues, de que ella está componiendo errores. Y ellos, esas negligencias son que por qué no tienen doctores. Ellos argumentan de que por qué no hay doctor, que hay un solo doctor. Una ginecóloga o más. O sea, en las tardes no hay ginecóloga. Tienen que hablarles a sus casas y para que vengan. Entonces, a eso le llaman ellos favores. Yo no sé quién. Yo no me argumentan también, el señor director, que, porque, pues, él le habló, pues, que tocó otras instancias. Que dijo él que, pues, que se proceda porque el secretario no lo apoya en esas cosas. Gracias.